¿Cuánto tiempo llevo viviendo así? En el borde de este infierno sin saber a dónde ir Ningún corazón suplente me hace feliz Porque al final son sólo puentes que cruzo para huir del abismo Que hay dentro de mí desde que no estás Desde que no estás no queda sitio Para un sentimiento más ninguna otra emoción Que no sea tu amor Porque sólo los ángeles pueden volar Por encima de los muros del dolor Porque sólo los ángeles pueden escapar De los oscuros laberintos de la sal ¿Cuánto tiempo llevo parada aquí? Abrazada al mismo vértigo que me separó de ti Tengo tanto miedo de volver a sufrir De quedarme sin aliento De salir a conducir otra noche Con ganas de aplastar mi vida en el cristal Mi vida si no estás en el vacío En mi habitación sin red para saltar Ni fe para esperar Porque sólo los ángeles pueden escapar Por encima de los muros del dolor Porque sólo los ángeles pueden escapar De los oscuros laberintos de la sal Solo los ángeles 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 Porque sólo los ángeles pueden volar Por encima de los ángeles Por encima de los muros del dolor Porque sólo los ángeles Porque sólo los ángeles Porque sólo los ángeles pueden escapar Y ya están en el vacío El vacío ¡Vamos! Gracias.